¿Cuándo dices que será la fiesta? Hablaré sobre los marcadores temporales, es decir, cómo situar lo que estamos diciendo en el tiempo. A continuación, una exclusiva lección de punto de vista para practicar el primer punto. Por último, hablaré sobre el sobreanálisis cuando aprendemos un idioma. Muy bien, empecemos. Marcadores temporales. Bueno, pues empezamos este episodio con un tema realmente útil. Los marcadores temporales. Ahora tú podrías decir, vale Oscar, el nombre parece muy intelectual, pero ¿qué son los marcadores temporales? Buena pregunta. Los marcadores temporales son palabras o expresiones que utilizamos para decir cuándo pasa algo. Es decir, donde situamos lo que decimos en el tiempo. De marcadores temporales hay de muchos tiempos y son muy flexibles. Para tener una idea general, vamos a ver algunos en una lista. Seguramente conocerás varios de ellos. Como verás, los marcadores temporales dependen de los tiempos verbales que usamos. Por ejemplo, en pasado tenemos unas expresiones concretas y en presente o futuro otras. Vale, empezamos con el pasado. Tenemos marcadores temporales que se utilizan para acciones del pasado ya finalizadas. Veamos la lista. El ciclo pasado, el año pasado, aquel año, en 2014, el mes pasado, aquel mes, la semana pasada, en ese momento, el lunes pasado, ese verano, ese día, esa mañana, esa tarde, esa noche, ayer, anoche, etc. Un ejemplo. En la mayor parte del siglo pasado, la gente no tenía ordenadores. Por otra parte, podemos utilizar otro tiempo más cercano, el pasado compuesto. Te pongo un ejemplo por si no conoces este tiempo. Yo he ido a comprar manzanas esta mañana. Aquí vemos unos cuantos marcadores. Por otra parte, tenemos marcadores temporales vinculados al tiempo presente, como Siempre, casi siempre, muchas veces, a veces, normalmente, nunca, frecuentemente, cada martes, por la mañana, por la noche. Por ejemplo, por la mañana, bebo café. También tenemos marcadores para el futuro. En breve, dentro de un rato, próximamente, mañana, a partir del lunes, en pocos días, la semana que viene, el mes que viene, dentro de un año, en dos años. Por ejemplo, el mes que viene, viajaré a Estados Unidos. Muchos marcadores temporales se pueden usar en varios tiempos. Por ejemplo, siempre iba al cine los sábados. Siempre voy al cine los sábados. Básicamente, depende del contexto. Perfecto. Hemos visto una lista de unos cuantos marcadores temporales. Como siempre digo, no tienes que memorizar nada. Simplemente, que te resulten familiares. Vamos ahora a hacer una pequeña lección para practicar lo que hemos visto anteriormente. Voy a utilizar la técnica de punto de vista. Te voy a explicar una historia desde dos puntos de vista diferentes. El primer punto de vista será en primera persona. El segundo punto de vista será en tercera persona. Utilizaré varios tiempos verbales en cada punto de vista, porque así practicaremos diferentes marcadores temporales. Primer punto de vista. Primera persona. En 2012, acabé los estudios de economía. Conseguí mi trabajo hace dos años, pero el mes pasado, la empresa me despidió. En ese momento me sentí perdido, ya que no sabía qué hacer. Ese día lo pasé en un bar cerca de casa. Recuerdo que esa misma noche volví a casa muy deprimido. Me he sentido mejor estos últimos días. Desde el martes he ido al gimnasio cada día y esto me ha dado energías. Todavía me acuerdo de mi anterior trabajo, sin embargo, siempre he pensado que estar demasiado tiempo en una empresa no es bueno. Además, nunca me ha gustado trabajar para una gran empresa como la que estuve esos dos años. A menudo, pienso en la mejor estrategia para conseguir un nuevo trabajo. Cada día envío solicitudes a otras empresas. Espero tener suerte. A veces pienso que no voy a conseguir un nuevo trabajo, pero delante de un problema como este, nunca me doy por vencido. Una buena noticia es que la semana que viene tendré dos entrevistas de trabajo. Si todo va bien, conseguiré trabajo pronto, seguramente a partir del mes que viene. En todo caso, mañana iré a comprarme un nuevo traje para las entrevistas. Si finalmente obtengo el trabajo, lo celebraré a finales de la semana que viene. Segundo punto de vista, tercera persona. Imagina que estoy contando la historia de Juan. En 2012, Juan acabó los estudios de economía. Consiguió su trabajo hace dos años, pero el mes pasado la empresa lo despidió. En ese momento, se sintió perdido ya que no sabía qué hacer. Ese día lo pasó en un bar cerca de casa. Juan recuerda que esa misma noche volvió a casa muy deprimido. Juan se ha sentido mejor estos últimos días. Desde el martes, ha ido al gimnasio cada día y esto le ha dado energías. Todavía se acuerda de su anterior trabajo. Sin embargo, siempre ha pensado que estar demasiado tiempo en una empresa no es bueno. Además, nunca le ha gustado trabajar para una gran empresa como la que estuvo esos dos años. A menudo, Juan piensa en la mejor estrategia para conseguir un nuevo trabajo. Cada día envía solicitudes a otras empresas. Él espera tener suerte. A veces piensa que no va a conseguir un nuevo trabajo, pero delante de un problema como este, nunca se da por vencido. Una buena noticia es que la semana que viene, Juan tendrá dos entrevistas de trabajo. Si todo va bien, conseguirá trabajo pronto, seguramente a partir del mes que viene. En todo caso, mañana irá a comprarse un nuevo traje para las entrevistas. Si finalmente obtiene el trabajo, lo celebrará a finales de la semana que viene. Muy bien, hemos llegado al final de esta pequeña lección. Aquí, de forma condensada, has practicado los marcadores temporales, cambio de persona, pero también diversos tiempos verbales. Mi consejo es que escuches esta parte del episodio muchas veces para consolidar lo que estás aprendiendo. Perfecto, pasamos a la última sección. De vez en cuando recibo preguntas relacionadas con el uso del idioma desde una perspectiva gramatical y formal. Preguntas como ¿Cuál es la diferencia entre los dos pasados? Yo jugaba y yo jugué. Como sabes, existe un conjunto de normas y reglas que explican todo esto y más. Hay libros enteros sobre el tema, reglas gramaticales, normativas, etc. Cuando aprendemos un idioma, es muy fácil caer en la trampa del sobreanálisis. Esto es pensar demasiado en cómo se tiene que utilizar el idioma desde un punto de vista formal. Por ejemplo, queremos saber por qué se utiliza un tiempo verbal y no otro y cuáles son los casos en que se usa. Esto es peligroso porque el tiempo destinado a aprender español se utiliza en su mayoría en buscar información en internet, leer foros, preguntar a conocidos, consultar libros, etc. Todo esto con el objetivo de intentar comprender la lógica formal del idioma. He tenido alumnos que se pasan horas y horas haciendo esto en lugar de escuchar o leer. Esta metodología no es nada eficiente. Lo que funciona de verdad es hacer exactamente lo que hace un nativo. Pasar mucho tiempo con el idioma. Es decir, como he dicho antes, escuchar y leer. Es muy importante que entiendas esto. Luego, si quieres, de vez en cuando, puedes revisar algún libro de gramática. No pasa nada. Pero, por favor, no bases el aprendizaje en la memorización de reglas. Por tanto, lo que te recomiendo es que utilices tu tiempo de forma inteligente. ¡Perfecto! Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que en www.limitedspanish.com puedes encontrar las transcripciones de este audio. Nos vemos la semana que viene. ¡Un saludo! ¡Una parte! ¡Un saludo!